Vale Pues vamos a continuar ¿Por dónde lo dejamos? A ver Joder con la sensibilidad, me lo he vuelto a descargar ahora en Steam Y en principio debería ir bien ya Capítulo 3 Vale Vale Vale, perfecto Espero que estoy viendo una cosa A ver ¿Qué tal lo vamos a hacer? Mínimo dos capítulos hacemos Vale, nada es Vale, perfecto Vale Se escucha bien, ¿no? ¿Qué tal lo vamos a hacer? Vale Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Danvers y yo intentaremos Llegar al depósito de combustible Para poder arreglarlo Cambie costado Supones bien, amigo mío Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Tenemos para comprar aquí La de esta Vamos a ver que podemos comprar Me gustaría el traje nivel 3 Pero no tenemos Tenemos 8600 Vale Tenemos el cañón lineal Bueno, el rifle de pulsos Que es el que deberíamos comprar Y el lanzallamas 11.000 El inventario ¿Qué tenemos? Vale, el componente electrónico Vender en el almacén Pero obtener créditos Vamos a venderlo Vale Cargador al estalizador Vale Tenemos Cargadores Bien Podríamos ir con el lanzallamas Antorchi industrial de hidracina O podríamos comprar Uno de estos Tenemos un nodo Que lo vamos a gastar Para abrir una puerta Ya os lo voy adelantando Vamos allá Vamos a pillar el arma Y Nos manda para allá Voy a hacerlo guardado aquí Al menos guardarrapa Y es lo bueno que tiene el juego Y vamos a ir por aquí Que no nos va a dejar Que está bloqueado Esto está bloqueado A ver Intuye que me va a dejar Bajar abajo Y si vamos por aquí Directamente Vale Hombreo Pesadilla Vale Vamos a cortar a la cabeza Esto Vale Vale La verdad es que No es muy inteligente Ponerse a leer La verdad Hoy quiero avanzar por ahí ¿No? Vamos a cortar la cabeza Es que no quiero que ese puto Transforme en tío Vale Tu puta madre Vale 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 Te pides subir para arriba Vale Vale Y esto que hace Todo no me lleva Debería haber subido Ahí arriba Verdad Debería haber subido Ahí arriba Vale No, 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 no No, no, no Vale De hecho, vamos a pillar El arma Vale, nice Otro nodito Para el niño No No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate, Danvers, cállate Registro de ingeniería Informa temple Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal Y mientras lo hizo dañó las válvulas Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La hospital caerá en menos de 10 horas No puedo entender quién haría algo así Si ha sido uno de esos capullos de la uniología Le romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino No debí dejarle, digo Cállate, Danvers Y ayúdame con las herramientas Cambio y corto A ver, da mal rollo, tío Vale Diagrama Puta madre ¿Qué problema tenemos? Vale La recargamos Y tenemos el hueco Y por aquí ¿Qué tenemos? Vale Pues si podemos venderlo ahora Taría de puta madre Vale Ahora que hacemos Intuye que es para abajo, ¿no? Vale Vale Vale, da mal rollo Joder Joder, qué pesadilla Hay bichos, tío Te lo prometo Vale 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 Guay Esto es para lanzallamas Para recortadoras Para recortadoras De plasma Vale Vale Pero como subo Pero como subo ahí arriba Por aquí, ¿no? Es que no me ha quedado muy claro eso Esto está activo Esto está activo Vale 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 Es el resumen El irse Vamos, recargamos vale y ahora vamos a ir por aquí vale vale, nice vale, perfecto ostias no, tío, no se ha pesado no se ha pesado pesaditos, eh bastante pesados muy pesados a ver que tenemos sierra, taino, se que sierra nuestra remota no me termine de convencer esto, eh vale, tenemos vamos a vender eso, si la munición, no se que decirte no vamos a vender ojalá sierra tampoco me convence sabes lo que te digo pero bueno vale y tenemos esta zona abierta vale digo, se me pasa algo vale, nice ahora vamos a subir para arriba vamos a subir que pone los segundos porque pone segundos 0, 1, 2 vale una puta granada no se como se tiran no se como se tiran voy a vender voy a vender uno de los pequeños ah, bueno aquí no puedo vamos a hacer una cosa vamos a hacer así soltarnos y ya está cogido y ya está cogido, ¿no? sí vale a ver es que el otro es el inventario es el traje, tío y me interesa más el traje el DRI vamos a mejorar uno y ya está porque el otro lo vamos a utilizar para abrir alguna puerta seguramente porque esto no me deja cogerlo ¿verdad? vamos a tirar no me deja cogerlo es la putada no, he tocado los huevos no, he tocado los huevos joder ¿qué pasa, Juan, tío? tu puta madre hijo de puta ¿qué tenemos? vale me cago en la leche, tío joder déjame salir de una puta vez venga madre mía qué tensión, tío no me dejas, ¿eh? ¿y aquí podemos recargar? sí, ¿no? vale, güey lanzallamas lo voy a reservar para más adelante vale vamos por el otro lado a ver si nos encontramos algo seguro que algún enemigo vale, un módulo no, guay bastante easy, ¿no? quiero el nivel 3 ya del traje en cuanto podamos no lo compramos mira, yo me cago en todo lo que hable vale vale, ¿qué tiramos? vamos a tirar ¿qué es esto? esto vamos a soltar esto porque no lo utilizamos y ya está si en algún momento tenemos que volver para atrás ¿qué es probable? va, ¿es todo al principio? no, no vale hay un bote de oxígeno ahí nos dejan un bote de oxígeno lo cual vamos a salir a la calle quiere decir madre mía putos bichos de mierda no me toques los huevos que no me deja cambiar de arma ahora además las llamas en el espacio tienen que ser horribles hijos de puta tío que puto asco dan ¿cómo que no deja, cabrón? ah, vale vale vale, cambia vamos a romper de brazos es lo único que entienden es de lo único que entienden tío y aquí igual esto vale a ver que me quede claro que me he desubicado joder 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 chaval ¿dónde ha ido, loco? vale esto está activado entuyo que ahora hay que hacer alguna otra mierda vale vale, vamos para allá ¿qué tenemos aquí? un panel de control, ¿no? vamos a activarlo ya podemos correr, ¿no? chache vale vale, guay hostias vale o sea que nada que tenemos que dar la vuelta vale estoy muerto estoy muerto estoy muerto si me has reventado tú supuestamente ahí no hay gravedad, ¿no? a ver en otros de space empiezas a volar te pones a volar, ¿vale? volas, de hecho vamos a ir así vamos a ir a hacer esto pero tengo que dar toda la vuelta, ¿no? al revés tiene que pasar y me lo voy a encontrar de frente el bicho ese entiendo si, yo creo que va a ser así va a ir por aquí la cosa yo creo efectivamente vale 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 mal parío con orrea vale 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 vale, perfecto vámonos joder qué pesadilla vamos a guardar esto era oxígeno no puedo guardar de puta madre podría haber conjuido el combustible y haber tirado de la recortadora pero no da igual hijo de puta hay que reventar la mierda esas modo colombiano activado recarga hombre vale tenemos que volver al principio porque está activado no tenemos otras taquillas abiertas tenemos dos nodos creo de hecho no me jodas otra vez espérate que te he visto pasar estúpido vale vale voy por aquí vale pillamos este tiene que gastar uno de botiquín de los grandes tío de los medianos que diga vale y para arriba está un poco borroso ahora me atacaron corrí jamón él desapareció ¿dónde estás? me alegra ver que estás vivo y algo me ha trincheado en el núcleo informático los oigo moviéndose ahí fuera pero creo que no saben que estoy aquí puedo entrar en cualquier sitio desde aquí he pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia incluso antes de abrir el planeta los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta algo llamado en la efigie seguiré buscando tengo tu posición desbloquearé la puerta del albacel de combustible desde ahí podrás llegar a la cámara del motor cierra trituradora no lo pillamos ¿no? es que si no podría pillar otro nodo de energía la verdad a ver el 5 es ¿no? ¿cuál es este tío? haces el 2 vete a saber lo que hace esto bueno vamos para allá que es por aquí ¿no? es verdad que esto estaba cerrado vamos a ver que tal hace esto no hay ya le he dado ese es el ataque especial no me jodas vale 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 espérate a ver si me me acuerdo yo por aquí había algún nodo escondido quiero recordar vale a un nodo y a un hijo puta de estos suelta perra vale vámonos para adentro y ya está o sea vamos a ver recargamos tranquilamente y la hemos liado vamos a curarnos vamos a utilizar la sierra porque quiero utilizar la sierra y probarla pero abres o no la leche la leche que mal rollo eh que puto mal rollo chaval vale vale guay evidentemente hay que ir por ahí nosotros vamos a ir por aquí por el lado contrario base de datos vale o sea que están jodidos básicamente están hablando del brote que cojones digo he visto algo en el suelo otro nodo menos mal que los nodos tíos no se almacenan en en ningún lado raro ¿sabes? vale pues no hay nada vámonos o sea sí que hay pero vamos a utilizar tenemos munición aquí esto hay que recordarlo es importante yo me cargaba esto además no puedes correr tampoco por aquí por lo que veo vale vale hay que bajar por ahí vale vale vamos allá vamos a que marcan los putos enemigos tío no me gusta estar en suspense todo el rato está tardando en aparecer alguna eh pues pesadilla de bichos mira aquí hay uno a ver eso te pasa por asustarme además estaba diseñado para que te tuvieses que asustar sí o sí porque yo le he intentado hacer daño y no me he dejado qué horror bajar todo el rato eso de ahí es otro susto antes vamos a entrar aquí a ver venga realmente no renta los nodos estos si te das cuenta a ver puedes lo que sea tirar esto por ejemplo soltar utilizas un botiquín utilizas un botiquín utilizas un botiquín de esos hombre podemos aquí recargar la verdad vamos a hacer una cosa y es soltar el oxígeno soltarlo vamos a soltar el puto oxígeno porque estoy volviendo loco qué coño he cogido tío no me puedo creer que haya vuelto a coger el oxígeno es que está siendo ridículo vale recargamos y que nos queda pues soltamos cogemos esto recogemos esto damos al 4 joder al 3 4 es la interfaz es una puta mierda te lo digo es odiosa como ella sola vale vamos a utilizarla un ratito venga para ver qué tal vamos a guardar no merece la pena de momento no merece la pena gastar nodos para eso es que no me acordaba puede que sólo antes sea de botinamiento que hijo de puta que hijo de puta no me acordaba Vale Vale Esmeralda Vale Joder, que pesados Joder Dios santo, bendito Que pesadilla Otro nodo Vamos a ver que podemos coger aquí Que tenemos Tenemos dos, nada más, ¿no? Vale, guay Vale Guay Tampoco mal rollo, eh Vámonos Vámonos Joder Bueno Va a ser gracioso El reunirse Porque vas a morir Pero bueno Bueno, él va a morir No yo Largo de aquí, hombre No quiero saber nada Tarda mucho en deseleccionar las cosas, eh Vale 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 Vale, nice Puta madre Vale 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 We all Vale Vamos a ver que podemos mejorar No, aquí no se puede mejorar Aquí es para comprar Cuchillas de sierra Tenemos 23.600 Rifles de pulsos Podríamos comprar Y aquí que te va Semiconductor de oro Vamos a venderlo Seguro Botequín mediano Esto fuera Vale No, energía Para adelante Vámonos Tú, 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 tú Tú, tú, tú Vale, vamos para el puente Casi todas las partes de la nave Esas son las que vamos a ver No todas, pero Casi todas Vamos a guardar Aquí, sí Sí Tenemos que ir al sistema hidropónico Tenemos que ir a más dos sitios Realmente Vale Vale Isaac Isaac Adelante Kendra tiene razón El SBA está destrozado Necesito tu ayuda para arreglarlo Kendra, si puede oírme Intenta entrar en los informes de la nave Parece que tiene mejor acceso que yo ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, jamón? Esa efigie No sé nada de esa cosa Aparecen los informes del capitán Lo extrajeron del planeta ¿Es en la nave? ¿A bordo? Creen que es de origen alienígena Pero no tengo ni idea de lo que es ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente Calma Yo no soy de los malos Todos estamos nerviosos Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada de esto Hemos entrado en el campo de escombros Ven al refugio del capitán Te lo explicaré todo más tarde Cambio el portón Bueno Al refugio del capitán Tu puta madre Ahí está la efigie ¿La podemos ver ya? No, no, no está la efigie Soy imbécil Este bicho no lo tenemos que cargar luego Si estaba aquí Tiene que estar por aquí Aparecía frente, ¿no? Sí De todas maneras Aquí tenemos más cosas Luego la mierda esta Más de esto Vale Vale Vamos a darle aquí Nada de palabrotas Venga, vale Te lo concedo Te lo compro Pero Jolines Me cago en la leche Te sirven, ¿no? Oh, mira Traje de nivel 3 Qué de maravilla Cómo que no Cómo que no De esa efigie De esa efigie Ni de nada Se suponía que iba a ser una misión de reparación Sin más Ese desastre Es el sistema de defensa contra esteroides Podré reparar los paneles Pero el conducto de energía está caído Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal Primero Activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente Así podrás llegar a las cajas de derivación Por cierto, Isaac Ten cuidado He visto algo por ahí No sé qué Solo fue un instante Pero era grande Muy grande Cómo que no Vale Estiro, estiro Pero cuántos puntos tiene, señor Va a salir bastante mal ahora cuando salgamos fuera, ya verás Hidratación Vale Son diez minutos, ¿no? Me cuesta más Porque yo digo muchas palabrotas, tío De hecho Tengo que pensar, lo voy a decir Para todos los públicos Vale Ah, mira, mira Se ha reseteado Hay más cositas Podemos abrir otra vez Ah, no Es que estoy No he sido muy listo y no he abierto esto Ostras Ah, no he sido Ah, no he sido Ah, no he sido ¡Carga! ¡Ojito! ¡Ojito con el bichito! ¡Ostras! Va a ser que no, amiga mía. Bueno, a lo mejor a ti sí, pero porque mi personaje te ama mucho. Vamos a darle al aire. Vamos a mejorar uno. Vamos a gastar otro aquí, otro aquí. Y recordemos que tenemos el traje a nivel 3 ya, ¿eh? A ver, podríamos dar la recortadora de Erasma, realmente. No me acuerdo, ¿cambiaba visualmente algo o no cambiaba? Solamente hacía más daño. Es que tengo mis dudas. Capacidad y daño. Podríamos meterla... Es la mejor arma, al fin y al cabo. En mi opinión. Esta está muy bien, pero... Vale, a ver si encontramos un mercado y podemos comprar... Ah, que esto es un ascensor. La leche. Vale, ¿en serio? O sea, te tienes que venir aquí a activarlos. Qué cosa más... Boba, ¿no? Uf, qué mal rollo, ¿eh? Por el artículo 5469, de la ley marítima, declaró el capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Pérez, por favor! Lo siento, Ben, pero no dejaré que hagas esto. ¡Traízo! ¡Taraje! ¡Tu asesino! ¡Sujetadlo! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué enfermo, tío! ¡Qué desastre, tío! Luego hay otra pelea ahí arriba, ¿no? ¿O no? Es que no me acuerdo. Es que hace muchos años que no lo he jugado. Y enero volverlo a jugar, pero el remake es completamente distinto. Teóricamente han cambiado todo el juego. O sea, la historia es básicamente la misma, pero el cómo se desarrolla es bastante distinto. Vale. Vale. Tenemos money. Vamos a utilizar esta. Vale. No, vamos a guardar de momento. Láser de contacto. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Ah, vale, lo he cargado ya. Vale, guay. Eh... Vale, pues no podemos... Esto sí que podemos... Una pena no coger todo lo demás. Sinceramente. Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. ¿Esto qué es? Ok. Maldito bicho. Vale. Vale, guay. Vamos girando estas cositas. Eh... Uno por atrás, ¿no? Vale, nada. Vale. Vale. Vale, vamos a utilizar estos. Vale. Vamos a utilizar otra vez esto. La verdad es que... ... Vale. Vale, ya pasa diez minutos. Me cago en su puta madre, tío. Coño Pesadilla, tío Me cago en todo, tronco Puto asco de enemigo Nada Aquí Apunta ahí No, 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 pero corre Estúpido de los cojones, tío No te haces pupita, quemándote Vale, cuatro Me cago en todo lo cagable, tío Un nodo, no Me voy a curar porque me muero, tío Te lo juro Me muero aquí Dios Menos mal que se acabó lo de las palabrotas, tío Porque iba a reventar Vamos a recoger todo No me dejas No me toques los huevos, eh Pero que tenemos ahora Tenemos un hueco, tío Que me estás ladrando Joé, la leche Que estaba con lo otro Vale, a ver aquí Vamos a recargar esto Voy a curarme otra vez Pero espérate El gasto al botiquín de... Vale, de dos Tenemos Vale Por ahí tenemos más Vale, guay Perfecto No No Vale Nos piramos Ha costado Pero lo hemos conseguido Vamos a mejorar la recortadora De plasma ¡Eh! ¡Uf! La leche Vale, guay Vamos por aquí Venga, por donde no lo marca Intuyo que por aquí es Vamos a cargar esto Sí Y es vuelta atrás, básicamente Vale Nos vamos a encontrar otra vez a bichos ¿En serio? ¿No? Vámonos Sí Aquí, ¿no? Vamos a recargarlo Vamos a ir con esta Es que quita mucho daño esta, tío Es como muy tocha Vale Vamos a recargar Vamos a poner la recortadora de plasma Vamos a ponernos esta que está bien Al final hemos... Nos hemos recuperado Quitando lo de la salud Que hemos perdido salud ahí por un tubo Vamos a guardar aquí Si nos deja el juego Vale Vale Vale, vale Vale Y vamos para arriba Porque aquí no hay más que hacer Para arriba El lanzallamos es buena arma para los randullones estos No sé si por detrás Me imagino que sí que le haré daño Sigo diciendo que se nota mucho que es un juego que está... Eh Kirosakurai Muchas gracias por la raid, tío Bienvenido a todas esas seis personitas Muchas gracias, tío Lo que está diciendo Que se nota mucho que el juego está diseñado para... Para un bando en play Largo, hombre Fuera Escoria No, 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 no Recarga Negri ¿Qué tal, tío? Sé que no te veía yo por aquí La vida, tío Joder, tío No tengo... Vamos a ir con la sierra, venga Venga Cómete eso Gracias No hay más, ¿no? Hola, na El juego es la hostia A ver, el juego mola mucho, tío Está de puta madre Yo me lo pasé en su día Un par de veces Y me lo quería pasar ahora otra vez Antes de que saliera El... El remake Que sale en enero Teóricamente sale en enero Pero vamos A ver si sale Y quería pasármelo en directo Y le estoy dando ahora Joder, para abajo Tengo que mejorar la recortadora de plasma, tío Que yo creo que es la mejor arma Del juego Vamos, yo recordé cuando me lo pasé en su día Al cual tenemos que ir Iba a cerrar y te he visto Amigo Pues muchas gracias, negre, tío Espérate, tenía que elegir, ¿no? A dónde tenía que ir Vamos a dejar elegir Gracias Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Yo me lo pasé hace mucho tiempo Desde el 2007 El mismo año que salió de su lanzamiento Lo mismo, lo mismo Yo me lo pasé del lanzamiento Y luego lo volví a rejugar Dos o tres años después Puede ser Yes Y lo recordaba mejor Era por ahí Pero claro, no me acuerdo Tenía mucho mejor recuerdos de él Que iba mejor, tío Me acuerdo que iba mucho mejor Ah, sí Ya ni juego al Destiny Eh Ni yo tampoco Pero yo lo dejé mucho antes que tú Pues yo me tengo que pasar Las nuevas expansiones, tío Es que os pusisteis ahí Full focus Claro, yo me quedé hiper atrás El Lost Ark ha sido un heroín Tienes que dejar esos juegos Y jugar más single player, tío Que te consumen demasiado tiempo El cerebro detrás del músculo Me cago en mi vida Aquí no hay cositas Para coger No, ¿verdad? Lo malo de estos niveles Es que no escuchas nada Luego Si viene un bicho A ver ¿Qué tenemos por aquí ¿Qué tenemos por aquí para coger? No podemos coger eso, ¿verdad? Vale Vaya, bro Chocamos un puñito de amigo Hice un amago en el En el nuevo de la caída del rey Pero no tengo tiempo Para llevar dos juegos Es que son juegos Que consumen muchísimo tiempo O sea Yo estaba ahora Dándole al Tarkov, tío Y Y te aseguro que no No ha sido la mejor idea De todas Vamos a meterle full daño ¿Eh? Pim, pim Dos, cuatro Cinco, seis Siete Ocho Ocho Necesitamos ocho Capacidad me da un poco igual ¿A que sí, Adri, tío? Llego hasta Llego hasta el tres En el origen del horror Del mismo juego ¿Cómo? 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 Ah, tío Vale, sí O sea Yo me pasé el tres Con un colega del modo cop O sea El único juego Sinceramente Que está diseñado Que parece que da miedo Es este Los otros dos A mí me gustan más ¿Vale? Porque tiran más Por el tema acción Porque a mí los survival horror No me han convencido nunca Esto me mola más Por la temática del espacio Y tal Y Y toda la movida esta Pero El dos Para mí fue mejor Y el tres a mí me gustó mucho Pero porque era mucho más acción ¿Sabes? Y me gusta más el rol de acción Entre los dark Programar Y gimnasio Poco tiempo para otra cosa En el tres me faltó jugar El DLC Yo me he pasado todos Con todos los DLCs El dos es God Vale Entonces Es de los míos Es que El problema que hubo Tío Aparte de las microtransacciones Y que la gente Crítico Hostia Que tengo oxígeno Yo soy imbécil Espérate Que tengo que entrar Menos mal Que es aquí Y tú Digo que me muero No, no, no Vamos No me jodas Madre mía Los putos tanques De mierda No tenía De la gorda A ver Lo que iba diciendo Que el problema Que tuvo El El este Voy a curarme Porque si no me muero Ay mierda Es que La peña Lo criticó Mucho Por los micropagos Porque es verdad Que es un juego De campaña Y metieron micropagos En el tres Se les fue la flapa Directamente Y que decían No, es que En el despedido Debes ser un survival horror Y claro Con las siguientes entregas Era más un juego De acción Que survival horror Pero yo Sinceramente A mi me gustaba más Aparte que Se notaba Que estaba el juego Mucho más pulido Y tal No innovaron mucho La verdad Pero es que La historia A mi me Me mereció la pena Tío Y Y Mola mucho Las armas Y tal O sea La gente también Se pasó un poco Donde no se pasaron Fue el pedazo Wecott Que le hicieron Para que el tres Fuese un puto Desastre en ventas Porque tenía micropagos Por un tubo Cosa que es Hoy en día Ya no pasa Tío Que por un lado Me parece bien Pero es que Ya no sacaron Ningún Ningún Decespes más Y eso es una putada Voy a curar Otra vez Venga 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 Dale Dale A tope A tope Créditos Creo que tengo el traje De nivel 3 Ahora para comprar Entonces vamos a Comprarlo Vamos a pillar eso Vamos a dejar Las sierras Estas Que Utilizo Pero No 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 lo puedo creer Vale Vale Perfecto Nice Vale Vamos a hacer una cosa Creo que puedo recargar El lanzallamas Esto no lo podemos recargar Y vamos a ir con la recortadora De plasma Creo yo A ser lo mejor de todo Por cierto Un mejor traje Del mismo juego En cualquier saga El mío es Del 2 Creo que un traje De Mass Effect El de Mass Effect El mejor traje ¿Cómo que es de Mass Effect? Es que eso ya no me acuerdo Yo Ah vale Esto lo puedo desactivar Ahora Si no recuerdo mal ¿No? ¿A dónde está el tontito Este? Putos bebés De mierda Tío Los odio Pesados Cojones Vale Ahora desactivamos Vale Y ahora aparecen bichos ¿No? Míralo Ahí está el fondo ¡Ha morido! ¿Estás de puta guasa o qué? Sí Siempre me salen Por donde sea Esos babies Míralos A ver que venga No me jodas Hasta luego No, no, no Estos sí que son asquerosos Va Tenemos un problema Señor Te gusta el calorcito ¿Eh? Muérete Joder No Venga Hombre No sé Si Se ha subido Para arriba Lo que La recompensa ¿No? Vale Si Si lo quiero A la parrilla Vale A ver ¿Quién más? Algún tantito más ¿O qué? ¿Cómo se subía Arriba? Bueno Da igual Hemos ido Hemos ido a los dos lados Es que tengo memoria IP Si, ¿no? Aquí Si, aquí había esto Vale En el otro también hemos ido ¿Y este de aquí? Espérate ¿Es por donde hemos venido? Puede ser No, por aquí no hemos venido ¿Ya encontraste un trofeo oculto? Eh, no O sea, es que no me acuerdo de nada Para que te hagas una idea Ah, tío El inventario Quiero ya De una fucking vez Espérate Vamos a recargar esto Y podemos llevarnos esto Podemos coger esta arma Vamos a abrir esto Y Lootear todo Vale Nice Otro nodo Y yo me lo quería saltar ¿Sabes? Vale Vamos a recargar Vamos a recargar También Esto no lo deja recargar Lo sé El tema de la recarga en PC Va muy mal Ni yo tampoco Desde que pasó mucho tiempo Ya O sea, yo no me acuerdo nada Ahora mismo del juego Me acuerdo de La historia principal ¿Sabes lo que te digo? Pero no me acuerdo de De lo que hay que hacer O sea, no me acuerdo de Todos los niveles que hay ¿Sabes lo que te digo? Tengo pagos recuerdos Por eso puede haber Que me asuste algo Pero vamos que Que lo ve difícil Y por aquí ya he venido ¿Qué? Sí, ¿no? Por aquí hemos looteado esto Podemos mejorar ¿Mejoramos algo? No sé cuántos tenemos Vale Por ahí hemos venido Por aquí Sí, por el mismo sitio Vale, nice Vamos a guardar Vamos a guardarlo aquí Siempre que podáis Guardar Porque no sabéis Cuando vais a morir De hecho Creo que voy por un cuarto Del juego No estoy seguro No tiene nada que ver Con los niveles Suele estar en alguna habitación Como si fuera un VIP Pues no tengo ni idea No, a ver, no Si eso sí que lo sé O sea Lo de encontrar eso Tiene que estar por ahí Pero no por los niveles Sino que me refiero Que no me acuerdo De los capítulos que hay Porque ahí se llaman niveles Nivel 3 O capítulo 3 No sé No sé cómo se llaman A lo mejor sí se llaman capítulos Aquí Aparte creo que había Otra boss fight De todas maneras Ya hemos hecho una Y creo que había otra Aquí No me acuerdo Nivel 3 Quiero encontrar una tienda Para comprarme el traje Y tener más inventario Tío Porque ahora mismo Estoy un poco jodido Con el inventario Tengo un hueco nada más Objeto clave Joder tío Tengo que vender varias cositas Vale Ya empezamos tío Vamos a guardar otra vez Siempre que podáis guardar Vamos déjame salir Vale Si el viejo susto Vale vale Vamos a activar aquí La electricidad Y a ver Guay Perfecto Vale ¿Por dónde aparece el bicho? Perfecto Más cuchillas Me voy a cambiar la cuchilla tío No me gusta No me gusta Voy a tirar las cuchillas Porque es que no me gustan nada tío Prefiero llevar munición de esta O soy totalmente sincero La cuchilla está bien Pero No me termina de convencer Vamos para allá Por aquí Vale pues abre enfrente Y luego esta noche Si eso Me pongo a jugar A los zombies Del Black Ops 3 No te preocupes tío Hago lo que puedo A tu gusto Elige el mejor arma La recortadora de plasma Es la mejor de todas Hostia Ya me acuerdo No me acordaba Que no se veían A ver Vale ahora No es la mejor idea La verdad No No ha sido la mejor idea Que desastre tío Vale Tenemos oxígeno aquí Ah vale Ya me acuerdo Podría hacer así No en verdad Es que no me I don't remember Verde Vale 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 No da tiempo ¿Verdad? O si da tiempo Justito Eh Bueno Justito A ver Podría haber apurado más Vale Ya está Al siguiente Se llega ¿No? Lo jugamos Sobretudo Vale Vale Ya llegamos De una Vale Vale Ya 50 segundos Nos sobran Bueno Miento A ver Cuánto nos va a sobrar Ostras Los asteroides Es verdad Uuuu Uuuu Hoy va Oh no Que malo Que malo soy Eh La sensibilidad De este juego Es horrible No Un minuto Dice Un minuto Pero señor Usted ¿Usted ha visto Esto? Que me Bueno Que no Tengo munición Lo tengo No puedo Dios 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 Y esta Bueno A ver He de decir He de decir En mi defensa Que con el mando Vale Está mejor calibrado Que con el ratón Y el teclado Está muy mal Está muy mal calibrado Esto Vamos a coger esto Joder Y se pone a guardar El gilipollas A ver Dale eso Inventario lleno Joder Es verdad Que no puedo ver El inventario Joder Tengo un inventario lleno En serio Vamos a tener Un módulo De estos Vamos a soltarlo Y vamos a pillar No No Me hagas esto Por favor Eso es lo que yo quiero Y ya Y aquí que tienes Más o menos Esto Buah Va a salir mal esto Tío 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 Entonces Padá Tío Eso Cárちゃ Tío 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 comm Tío ¿ particularly Tío Tío no estoy jodido si no se calentase aun así un poco más un plazo cabrón por favor al automático ya de una puta vez menos mal si funciona de puta madre se los está comiendo anda anda vamos a guardar porque no decido nada no quiero volver a repetir esto ha sido muy mala experiencia vale hay meteoritos por favor vale ya no hay más ah claro ya no hay meteoritos es verdad vale tonto te mueres o que vamos créditos tengo que tener un montonaco de créditos tío pero muchos ahora tiene que salir algún enemigo ¿no? espérate que no haya salido por la espalda vale tiene que faltar por salir uno más ¿no? intuyo vale 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 pues no me ha salido ninguno de mejor vale nice perfecto un momento Isaac no lo vais a creer los niveles de oxígeno están cayendo algo envenena la producción hidropónica de aire sí eso está bien pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente podré crear un veneno para destruirlo y de la cubierta médica quizá haya lo que necesitáis esto no va a acabar Isaac ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra yo iré hasta el sistema hidropónico si puedo relenciarlo quizá podamos respirar lo suficiente para combatir vale aquí que teníamos nada munición ¿verdad? munición además de la cuchilla es cara esa munición puede ser que sea de las más caras ¿no? vale tendré que ir para arriba aquí vamos a tener que volver a bajar creo yo vamos a guardar puto bicho de mierda ahí dale 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 tomar por culo joder en serio joputa joputa me has dejado su munición eh pero prueba esto que te ha gustado eh ¿en qué modo juegas? ¿normal o profesional? normal normal una polla voy a jugarlo yo ahora profesional o sea quita quita nivel 3 nivel 2 vamos al nivel 2 no tenemos la recortadora de plasma vamos a meterle más capacidad porque así también es ahorrar en inventario es lo que os digo y es más lo suyo es a lo mejor ir solamente con dos armas porque ir con muchas al final y así solamente vas con dos municiones vale vale ahora tenemos que coger el monorail en tuyo oh espérate esto es una tienda había una tienda aquí vamos a comprar el traje 30.000 créditos mínimo ¿no? 42.000 pinca hombre si rico en profesional mejor diversión hay muchas muertes si vamos a cambiarnos el traje venga ahora está el más guapo el traje vale vale pues tenemos el traje ya todo guapo energía energía vale armas rayo de contacto es verdad cañón de energía corto al alcance de gran daño vamos a hacer una cosa esto lo vamos a vender si y también tenemos que vender esto esto y esto no esto no si te imaginas que esa cabina existiera y no has visto para ir a la a la hostia eso a ver es pensar y ser un poco guarro también o sea en guarro me refiero de vago vamos a quitar esto y vamos a moverlo a la reserva y vamos a comprar 36.000 esto esto y vamos a comprar el rayo de contacto el cañón de energía no tanto pero el rayo de contacto sí vamos a comprar esto y ya está ya la tenemos aquí hoy va que coño ha pasado ah sí espérate venga ya ya campeón venga sin cabecita y sin piernas tonto me comes los huevos ahora estúpidos los cojones casi me mata el imbécil el cañón de energía nos salva a veces del inmortal embujor hacia abajo tenemos que cambiar de zona ups ahora mientras esto ahora vuelvo que tengo que ir a mirar donde está el jato no 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 Gracias. Gracias. No tengo ni puta, ¿eh? ¿Dónde está el gato, tío? Vaya, no más. No tengo ni idea. Guardar progreso. Planta hidropónica, ¿no? Tendría que pedir la cena. O hacerme la cena. Joder, vaya mierda de zona, ¿eh? Soy el tío de los recados. Vaya. Vale, y si le doy aquí... Ah, para comprar. Bueno, no queremos comprar nada de momento. Estás enfermito, señorito. Buah, falta un nivel de traje. Vale, ahí sí. Ya le he de abrir, ¿no? Vamos. Vamos a cambiarla así. Pum, pum. Vamos a mejorar este arma en cuanto podamos. Vale. Vamos a volver a recargar. Pillamos munición. Nice. No se ve un cagarro. Por la izquierda que tenemos para recargar esto. Nos viene bien. Y por aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos un campeón ahí. Vale, ¿y aquí qué nos pide? Ah, aquí ya hemos entrado, de hecho, ¿no? Creo recordar. Entramos. Ahora hay más cosas abiertas, por lo que veo. Vale. Vale, tenemos aquí para mejorar. Vamos a mejorar el arma o la vida. No sé cuántos módulos. Tenemos tres. Pues vamos a mejorar. Mira, del DRI vamos a mejorar uno. Y de la recortadora de plasma. Vamos a meterla aquí. Vamos a ir al de por daño. Full daño vamos a ir. Y ya está. Vale, guay. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es, vamos a darle al 2. Y vamos a cargar el arma. Vale. ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices, tío? Vale, ya, ¿no? Vale, tenemos detrás algo. Lo he visto tarde. Pero. Vale. Vale, bastante más, vamos. Vamos a curarnos. Vale, ¿esto para dónde es? Para arriba, ¿no? Joder, ¿eh? Qué tensión. Puto bicho de mierda. ¿O te quemas o qué? Hostias. ¡Hostias! Por favor, que me den... Munición. No tengo munición, tío. Esto es una putada. Vale, tenemos un punto de guardado. Buah. Bueno, informe, o sea, cabrón. Hay 12.000 alienígenas. O sea, me acabo de cargar a un puto ejército entero, ¿sabes? O sea, puedo coger cualquier muestra. Luego, no, tienes que coger esta muestra en exacto, tal. Y no, recordemos que no tengo munición, ¿eh? Qué cagada, tío. Vamos para abajo. Va, va, va. Para que nos cuenten cositas. Ya tengo un sujeto vivo para mi estudio. Estoy impaciente por no firmar mi teoría sobre la regeneración de los traídos. El encierro inicial supuso un problema, pero ahora el paciente descansa plácidamente. Él confía en mí, doctor Kain. Poné su vida en mis manos. Sabe cuál es su papel en todo esto. Entiende lo que voy a hacer. Por favor. Ya se ha lavado y marcado la frente. Te vas a la frente. Y ahora, intentaré crear una entrada para insertar una muestra de tejido. Qué mal rollo, ¿eh? Tenemos un problema, chicos. Ahora, vamos a recargar el arma. Ese es el tocho, ¿no? Mierda. Va a activar el bicho. Está en tu opinión. Venga, activalo, hijo de puta. Este es el que es inmortal, ¿verdad? Vamos a ver. Este se ha querido inmortal, sí Puta mierda Tío Run Vale Vale, joder, tío Corre Qué pesado No tengo un morir, tío Pues déjame No me jodas, tío Qué pesadilla Que no tengo munición Guay No tenemos un morir, en verdad Vale Vale Hostia, no tengo Ni por tener, no tengo Que muero 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 Bueno Creo que es la primera Bueno, no es la primera vez La primera vez Creo que es la primera vez Que muero por un monstruo, tío Tomar por culos En cabeza Ah, tío No me jodas, tío Qué rabia, ¿no? Joder, qué impotencia Debería haber comprado munición Cuando tenía Va a ser muy jodido Debo utilizar más el Vale Nada, tío ¿Qué tenemos aquí? Vale 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 Malé Nada, nada, nada De locos No, es verdad que no se pausa Vaya putadón Me muero Vale Vale, ahora como lo hacemos Que nos queda El churro mal ese, ¿no? Vale, hijo puta Ahora te lo han por el culo Joder, tú Qué pesadilla, qué horror Buah, eso lo necesito ya Por favor Que haya mucho loot Joder, macho O sea, cuando el personaje va lento Es de lo más estresante que pueda haber Vamos a recargar esto Vamos a poner eso aquí Está ahí al otro lado Vale Me ha matado casi Casi me mata el cabrón Tú tranquila, ¿eh? No va a basarte nada Bueno, otra vez, tío Me ha partido por la mitad Qué puto asco Joder, ¿eh? Fallo por no haber comprado Toda la munición Que podía haber comprado Tío, debería haber comprado Muchísima munición, tío Y cuando desbloqueas el traje 3 Tienes que ir hasta arriba A munición O sea, por esta zona A ver ¿Merece la pena abrirlo? Pues depende O sea, mira Cogemos un montiquín Luego consumimos Créditos Que a ver Que están bien los créditos Pero yo necesito munición O sea, es lo que os digo Y tenemos Esto Esto Vamos a recargarlo Y vamos a recargar esto Que esta sí que no merece la pena Si te acercas Te revienta la cabeza Hombre La puedo ralentizar Y entrar Corriendo Puedo hacer eso Puedo mejorar el de rey también O sea, podría mejorar el de rey El El este de mierda Nos ha recortado el plasma Vale Vale No tenemos Que hacer nada Tío, ¿me vas a dejar coger Los dos mil créditos O no? Bueno Da igual que lo ralenticemos Hay que matarlo Sí o sí Al bicho Pues qué horror, tío Matar al puto bicho ese La granada ¿Cómo se tira? A la G Voy a probar a tirar una granada Que nunca tiró todavía Una granada Digo, no me jodas Vale Está bien Vale Tenemos dos Aquí tenemos dos Nada más También Vamos a hacer una cosa así Es mejor hacerlo así Con esto Vale 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 ¡Suscríbete! ¿Sabes? Tenemos un problema. Y es lo siguiente. Vale. Vale. Tenemos un problema, tío. Y es que no tenemos munición. Me indigno, tío. ¿Cómo pasamos nosotros ahora por ahí? ¿Cómo pasamos nosotros por ahí? Es que es un problema de diseño de niveles, esto. Estamos jodidos. O sea, tenemos que avanzar por ahí, como sea, ¿no? Pero si le salen putos brazos todo el puto rato, pues ya me dirás tú qué hacemos. ¿Qué puto hacemos? ¿Qué puto hacemos? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vale. Podemos hacer eso. No había caído. Me vale. Vale. Vale, guay Vamos a guardar porque no quiero saber Absolutamente nada más Vale Ah, no me jodas Vamos a guardar todas Su foto de su celular y no digamos su elasticidad Son sobresalientes Estoy seguro de que el Dr. Cain no lo aprobaría Pero no adelantemos acontecimientos Ya que el buen doctor está ocupado con la FG Como si eso importara ahora Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa Pero Amelia Cain lleva muerta muchos años Que mal rollo, eh Se inventaron un lenguaje, ¿no? Ellos Eso es Isaac, ahora termina de mezclar el verano Se ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia excepción Vámonos, anda Isaac, ha descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso a esos sistemas Todo el aire ha salido al espacio Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Vale, ¿me dejas guardar la partida? Por favor Joder, tío Vale, está muerto Vale, perfecto Tenemos ¡Ah! ¿Qué coñazo, tío? Claro, esta tía ha muerto por... Porque ha tenido que morir O sea, porque no tiene oxígeno, básicamente Vale, vamos a recargar Y puede ser que esta tengamos que irnos aquí a la derecha Qué mal rollo, tío No me jodas Vaya puta mierda de bichos, tío Me matan, me matan, me matan, me matan Me han matado, me han matado los bichos Me han matado los bichos Aquí la sierra viene bien Bueno, el arma tocha pegándonos en el suelo lo limpio Yo creo de una Vamos a llegar y lo vamos a dejar Mala, 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 mala 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 Vale Vale, me muero aquí Aquí no está el gato No Estoy jodido, eh Es bastante probable que esta rat muera Vámonos Si tardas tanto en abrir las puertas A lo mejor muera No Vámonos 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 Vale, para allá Vale, vale Para donde Para allá Ah bueno, espérate Espérate, espérate Antes tengo que hacer una cosa Vender esto Vale Vale Vamos a curarnos esto porque estoy jodido He comprado el mediano, ¿tú? ¿En serio? Vamos para allá Ok Vamos para allá A la izquierda Va, otra vez para allá, ¿no? ¿Qué coñazo, eh? Vamos a mejorar Lo primero Tenemos solamente uno Buah, eh Pues no, nada Vamos a mejorar nada No habíamos cogido una Tu muerto Tu muerto Tengo un lanzallamas Para los dos bichos El lanzallamas viene de puta madre, tío Vale, vamos a dejarlo por aquí Llevamos dos horas En cuanto llegamos al siguiente punto de control Porque no hay nada que hacer realmente Joder, con el sustito de los cojones De la derecha recargamos Putos bichos de mierda, tío Que asco me dan Vale, por aquí Vale, vale Otra vez Otra vez Joder, en serio No puedo ir por Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación Que hay en esa cubierta Lo cierto es que comienzo a mirar tu espíritu Aún extrañado como está Creo, creo que deberías contemplar Todo el plan No deberías rechazar las ofertas De la agnosis colectiva Te mereces ser testigo de esto Al menos Y no me deja ir para atrás, tío Vamos a guardar aquí Vale Vale, bien Aquí nos podemos reponer Eso es que va a haber mandanga Ya os lo digo yo Entonces ya Vamos a curar un poquito Nos vamos a curar otro poquito Esto está recargada Y esta Vamos a recargarla Vamos a ir con el lanzallamas Vamos a ir con la recortada de plasma No 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 con mi creación la venta, lo inevitable Mala Wai Vale Vale No Vamos Vale, no entiendo todo Vale, guay Pero genizado, ¿no? Vale, guay Pues la vamos a ver Yo espero encontrar Veda Ya verás cómo va a aparecer algo El bicho grande aparece ahora o algo Es que no me fija nada Vale, guay Vamos a dejarlo por aquí Quizás luego vuelva a ver ir a streaming Devoción mortal Guardar progreso, sí Peligro Peligro ambiental Vale Pues la vamos a dejar por aquí Muchas gracias a todos los que habéis pasado Un placer verte de nuevo, Negri Juan, grande Que eres un grande Y creo que es a Kurai Gracias por la red, tío Y Dante A ver si nos vemos más por aquí, tío Venga Hasta el siguiente streaming Gracias por ver el video Gracias por ver el video